Enlaces Noticias ha consultado al secretario de Educación de Barranca Bermeja, Fabián Domínguez Caviedes, para que haga un perfil del licenciado y el rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, Fernando Mosquera Zúñiga, muerto en las últimas horas de muerte natural. Esta es la impresión de Domínguez Caviedes sobre el académico que ha partido a la eternidad. Fernando Mosquera Zúñiga fue un barranqueño de corazón, porque era oriundo de Cali, pero su corazón lo tenía en Barranca Bermeja y todo su profesionalismo y su dedicación en la educación se le notó en la Universidad Cooperativa de Colombia y en el Colegio del Castillo. Narra el profesor Domínguez el apoyo que Mosquera Zúñiga brindaba a las iniciativas de los demás, haciendo énfasis el docente en que el ex-rector de la UCC nunca pidió nada a cambio. La cantidad de estudiantes que pasaron becados, o mejor, con medias becas y becas de trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia, hoy están en empresas, en bancos, en universidades, prestando sus servicios profesionales y que pasaron por ahí. Si alguien conoce realmente el significado de solidaridad, ese fue Fernando Mosquera Zúñiga. Por lo que representó para la educación en todos los ámbitos, pero especialmente por su decidido apoyo a la educación superior en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, Domínguez Cavieres reclama del distrito que se le brinden los honores que el licenciado Fernando Mosquera Zúñiga se merece como educador y como intelectual. Le debemos ese legado de pensamiento. Era una persona progresista. Esa es la palabra con que yo califico a Fernando. Un progresista, visionario. Y le pido al municipio de Barranca Bermeja, al señor alcalde, al consejo municipal, que por lo menos se le haga un reconocimiento con alguna orden en particular, especial, si se puede, a Fernando Mosquera Zúñiga porque fue un personaje ilustre para la educación, la cultura y la ciencia de Barranca Bermeja. Ha partido el maestro, el amigo, el ideólogo. Ha partido Fernando Mosquera Zúñiga. Paz en su tumba.